hola soy santiago ávila y sean bienvenidos a este podcast donde les daré a conocer de la problemática de los estudiantes de la uniminuto les hablaré emmanuel quien es un estudiante de la cd mitú de la rectoría orinoquía inició su formación como profesional en el programa de administración en seguridad y salud en el trabajo escogió estudiar a distancia ya que vive lejos de la zona urbana donde está ubicada la sede universitaria y esto conlleva a que sólo pueda ir una vez por semana las causas y consecuencias que enfrenta manuel en su día a día como estudiante son las limitaciones que tiene en su casa de internet y esto lleva a que siempre va a ir a la plaza principal para poder conectarse a sus clases su mayor desventaja es que no cuenta con un computador portátil para cumplir con sus obligaciones y el único medio por el que tiene conectividad con las actividades de la universidad en su celular yo como estudiante del unin minuto considero que la situación de manuel es una de tantas que se ven a diario en muchos otros estudiantes que no cuentan con las herramientas necesarias para poder cumplir con sus obligaciones estudiantiles ahora les hablaré de ana otra estudiante la unin minuto a nadie en medellín pertenece a la sede de bello y eligió inscribirse en el programa de licenciatura en educación infantil porque su trabajo se lo exige ya que no puede ascender de puesto de auxiliar sin un título profesional pero a su corta edad tiene que desempeñar diferentes roles que la trazan sus estudios ella vive con sus padres y tiene que hacerse responsable de ellos ya que son personas de la tercera edad también trabaja en un hogar comunitario y bienestar familiar y esto hace que no pueda dedicar el tiempo que ella requiera sus estudios las causas y consecuencias que enfrenta ana son el poco tiempo que dedica a sus estudios gracias a su trabajo y el cuidado que le brinda a sus padres también estuvo atravesando dificultades económicas y esto la llevó a que en sus tiempos libres le cuide los hijos a su vecina para generar ingresos lo que conlleva a que se sienta muy agotada al momento de estudiar pero ana tiene un propósito en la vida que es sacar adelante su carrera a pesar de todas las dificultades y carencias que se le presenta como podemos apreciar estos son dos claros ejemplos que nos hacen reflexionar y caer en cuenta de que muchos estudiantes con grandes carencias y dificultades pueden ser más perseverantes y alcanzar sus metas hasta aquí el capítulo de hoy gracias a todos por su atención